¡Hola Michelle! Bienvenidos un día más a mi canal de cocina, la cocina de Carmela. Hoy os traigo un truquito que no es una receta, pero que es muy importante en la cocina y también ahora lo podemos emplear para el tema del coronavirus. Hoy os voy a enseñar a cómo lavarse bien las manos. Un besazo. Hoy nos vemos en el baño. Lo primero que tenemos que hacer es enjuagarnos las manos con agua tibia. Ahora procedemos a echar el jabón. Y fijaros, lo primero que vamos a hacer es frotarnos, para mientras el agua, frotarnos las palmas de las manos. Las frotamos bien. A continuación, vamos a lavar, vamos a frotar los dedos. Con energía. Damos la vuelta a las manos, y por la parte delante de los dedos, y ahora al contrario. Fijaros cómo se nota donde hay jabón y donde no. Entonces donde hay jabón es porque esa parte ya está lavada. A continuación, vamos a lavar los dedos. Así, fijaros cómo lo hago. Y ahora, con la otra mano, la otra parte de los dedos. Importante, los pulgares, que no se nos olviden. El otro pulgar yo lo estoy haciendo un poquito más rápido para explicaros, pero ahora os voy a decir un truco para que sepáis más o menos cuánto tiempo tenéis que estar frotando. La parte de adelante. Ahora la otra mano. Importante, volvemos a la parte de los dedos y uñas. Sobre todo las personas que tenemos las uñas largas, frotar bien esa parte. Y ahora, que no se nos olvide, las muñecas. Una muñeca y la otra muñeca. Ya os digo, yo lo estoy haciendo un poquito más rápido para explicaroslo. Abrimos nuestro grifo y es el momento de enjuagar bien. Yo voy a decir un truco. Mirad, tenemos que estar bastantes segundos lavándonos bien las manos con energía. El truquito puede ser lo mismo que si cantamos durante dos veces seguidas, cumpleaños feliz. ¿Vale? Voy a hacerlo con vosotros. Sería cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y repetimos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¿Vale? Este truco está también muy importante porque os puede servir por si tenéis niños en casa. Así que se lo tienen. Además que a los niños les encanta la canción del cumpleaños feliz. Y os voy a dar también una idea. Un juego que podéis hacer con los niños en casa. Si tenéis guantes y también tenéis pintura, pintura de dedos, pues lo podéis usar para enseñarles cómo lavarse las manos a los niños. Fijaros, ¿para qué nos va a servir la pintura? Pues la pintura nos va a servir para que los niños vean qué parte del guante está pintada. Y la parte del guante que está en blanco, quiere decir porque el jabón no ha llegado hasta ahí. Es decir, la pintura imitaría el jabón. Así es que nada, muy importante ahora con esto del coronavirus en casa, lavarse mucho las manos y también, pues muy importante, nos sirve para el tema de la cocina. ¡Un besazo, mis chefs! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!